Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, que yo voy a notar Vamos para las horas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, que yo voy a notar Vamos para las horas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, que yo voy a notar Vamos para las horas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando a la tarde ya se aleje, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, que yo voy a notar Vamos para las horas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, que yo voy a notar Vamos para las horas jugando en el agua, te quiero besar Say 10 y bien Algunas horas jugando en el agua, te quiero besar Gracias por ver el video